Ya no podré cantar más con el corazón, porque ya lloré sin consuelo Por el mi corazón, de cara de latín, por el mi corazón ya no tiene dueño Usted podré buscar, por el mi corazón, quedo muy feliz y lo de ser Por el mi corazón, de cara de latín, por el mi corazón ya no tiene dueño Y si no, para que se sigan bailando, para que en esta noche, que en el sol Y como no baila, mi primo, sol Y si no Y si no, vale, me pierde su eso es eso, que bonito se va, se va, se va, la prima La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara